¡Suscríbete al canal! 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 ¡Plaña o montaña? Montaña ¿Cine o pelimantita? Pelimantita ¿Coca cola o pepsi? Coca cola ¿Labian o máscara de pestañas? ¡Hostia! ¡Error! ¡Eso no vale! Me he reído y me ha visto hasta la campanilla Venga, labian ¿Grande o pequeño? Grande Por si acaso, no sé ¿Pizza o ensalada? Depende del día ¡Hombre, pizza! ¡Pizza! Pero depende del día ¿Tacones o bailarinas? Bailarinas ¿Gimnasio o clases de baile? Clases de baile Y por último, gatos o perros ¡Gatos! ¡Eso ya ha sido fácil! Vale, pues entonces ahora el vídeo largo va a ser Para Soraya Que va a tener que contestar ¿Vale? A ver... 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 Yo es que quiero que conteste A ver... Bueno... El Quijote voy a contestar Bueno... Sí, más o menos La mitad del Quijote ¿Cuántas son diez? Diez A ver... Así que... Bueno, mi primera pregunta Que hemos estado hablando antes de ello Pero bueno... Es que ¿Por qué se fue a UK? ¿Y qué es lo que más le gusta de estar allí? Pues... Me fui a Inglaterra Básicamente porque me trasladaron del trabajo Yo antes era... Eh... Autónoma Entonces me dijeron que Me hacían contacto permanente Pero que me tenía que ir a... ¡Ay! ¡Uy! ¡Estados Unidos ya! ¡Uh! ¡También! Que me tenía que ir a Inglaterra Así que bueno... Pues me fui a Inglaterra Mi ex novio le acababan de trasladar allí Y dije bueno... Y lo que más me gusta de estar allí Pues... Que... Pues no sé... No... Tienen que haber muchas cosas Venga a ver... Bueno me gusta que estoy haciendo cheerleading en un sitio que... La verdad que son geniales y todo Y estoy ahí haciendo deporte Sin enterarme de que estoy haciendo deporte Que eso es lo más importante Sí, eso es muy bueno Y bueno... Su amiga Natalie que está todo el día Sí... Todo el día, todo el día Y... 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 Hombre sí... Eso es normal Y Oli... Vale... Eh... ¿Cuáles son tus tres youtubers españolas favoritas? Aparte de... De mi... Claro... Aparte de ti? No te puedo mencionar a ti No vale... Ah... Pues... Voy a decir... Issa Saways Issa Saways Eh... Esa creo que si no la conocí alguien Ya... Es que no... Es como imposible Sí... Eh... Luego tengo una amiga mía que conocí en Estados Unidos cuando fui a Estados Unidos Tiene un canal que se llama My Crazy Makeup Su nombre es Leticia Ah... Leticia, Leticia Y... Bueno... Ella... Y... 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 Candy Johnson Sí... Vale... Y... Ahora... Eh... ¿Qué más? ¿Por qué chillliding? ¿Por qué chillliding? Pues porque lo típico de cuando veas la película de por todas querías pues hacerlo y aquí como no lo había pues... O sea, es que me resulta como... Me resulta peculiar... O sea, es algo que me gusta que lo veo... Yo cuando veo el fútbol americano con mi marido siempre digo... ¡No sabe nada las animadoras! Y me gusta pero nunca me hubiera dado por decir... y decir, pues hacer eso. Entonces digo, ¿cómo se te ocurrió? Pues, bueno, básicamente cuando estuve estudiando en Inglaterra, hace como una fila del deporte, ¿no? Entonces vas a ver los distintos clubs que tienen, y tenían el de cheerleading. Y dije, oh, pues coño, voy a aprovechar, me voy a unir, a ver qué tal. Y lo típico, yo quería ir a un pompones y bailar y todo eso. Y luego, claro, empezaron a te tirar el aire, te cojo y yo, ¡ay, qué guay es esto! Eso mola, es divertido. Peligroso, peligroso, pero muy guay. Y dije, mira, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Y ya, cuando empiezas, es que no puedes parar. No puedes parar. Mola, mola. Uy, tío, que tengo aquí un alzado. No sé si lo habéis visto, pero mola, ¿eh? Cuando ya has subido algún blog de esos y tal, y está súper chulo, mola un montón. A ver, ¿qué más? Y este año vamos nivel 4, o sea, que van a ser más mejores. ¿Cuántos niveles? ¿Cómo es eso? Seis, hay seis niveles. Joder, pues entonces va muy bien. Una prenda de vestir que te pones una y otra vez. Mis leggings de Cacedonia Push Up. Yo también. Siempre, siempre, siempre. Me encantan. Yo también, me encantan. Y creo que es un descubrimiento. A mí me lo dijo una amiga y lo hemos comprado yo creo que todas. O sea, son... Yo tengo, si os enseño, tengo como cinco pares. Tres negros, uno azul, uno marrón, que uso siempre. Y luego tengo tres pares sin usar, de cuando los tipos... Porque claro, los usan muchos y hacen pelotillas. Pero bueno, debería que dame igual. Pero cuando te los pones tipo, venga, voy a salir o lo que sea, pues te pones los guays. Los que están casi sin usar. Sí. Yo también tengo como cuatro. Han salido los de Cacedonia. O sea, son... Te engancha, te engancha o algo así. Como Chile, lo usas y no paras. A ver, eh... ¿Vídeos que más te gusta ver en YouTube? En YouTube. El tipo de vídeo. El tipo de vídeo. Me gustan los de las rutinas. ¿Qué tipo de rutinas son? Y luego vídeos chorras de preguntas tontas y cosas así. Los tags y todo eso. A mí también. Me gustan. Hay gente que no lo gusta. A mí me encanta. Y a veces me los pongo en el trabajo. Me pongo, sobre todo, los tags. Porque no tienes que ver lo que está haciendo, ¿no? Se los escucha. Entonces, yo estoy aquí con mi ordenador. Me pongo el S y ve y lo voy escuchando. Y de repente me suelta una risa y me miran como... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ustedes echando un tag? Pues gracias. A mí también me gustan. Si os gustan los tags, pues pedirle tags. Más o menos que le gustan. Y ver el que ya acababa de hacer. Eso, eso. Que es un tag súper largo. A ver. ¿Alguien a que admires y que te gustaría conocer? Joder, esa es muy difícil. Esa es difícil. Es que yo iba a... Conocer a nivel de poder estar así sentada. Así. No en plan de... Hola, te da una foto. No. De conocerle. O sea... Es que me... De por hecho que es un chico, ¿eh? Conocerle. No, no. No tiene por qué. No es un chico. Me gustaría mucho conocer a Rania de Jordania. ¡Oh! Fíjate. Creo que esto... O sea, no me lo hubiera esperado. No. Sí, sí. Es que... Bueno, bueno. Me parece guapísima. Sí. Y hace tantas labores sociales y todo eso. Me parece una persona muy interesante. Muy interesante, sí. Pues fíjate. Mira, sí, sí. Un personaje muy chulo, muy chulo. Pero... ¿Cómo conociste a Oli? Bueno, o sea, fácil. En cheerleading. Porque él es cheerleader también. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡No lo sabía! ¿Qué dices? Sí, qué fuerte. Entonces... ¿Y cuándo le conociste? Esa ya... Ya es un 11, pero... Enero de este año. Hace poco, hace poco, pero... Bueno, poco. Bueno, me refiero... Qué reciente, qué reciente, digo. Bueno, sí, sí. Muy bien, muy bien. Tenemos un chico cheerleader. ¡Qué guay! A ver... ¿Eres de las que puede ir por ahí sin nada de maquillaje o no? Sí, es que ya me da igual. Antes no. Antes no. Antes era... ¡Ay, no, por Dios! Pero ya me empieza a gustar mucho mi belleza natural. Eso está muy bien. Entonces ya, pues bueno... A la oficina a veces sí... Como yo no estoy de cara al público... ¡Uy, que se te cae! ¡Se me cae el teléfono! ¡Chicas! Como yo no estoy de cara al público... Pues no... No tienes que ir, ¿sabes? Más maquillada y todo eso. Entonces, pues... Si algún día me apetece tener la piel como airearla y todo eso... Pues voy sin maquillaje y voy a gusto, ¿sabes? Pues no voy diciendo... ¡Qué horror! No, no, no. Ya yo me veo y... He aprendido a vivir con mis ojeras sin maquillaje. Claro. O sea... Es que esa pregunta no hago porque a mí me lo han dicho muchas veces o en el trabajo y tal. Que siempre es como... ¡Uy, la que va! La que va siempre súper arreglada, no sé qué. Siempre me están preguntando cosas. Y me hace gracia porque yo porque voy a trabajar me gusta ir así. Pero se creen que es que vamos así hasta, no sé, hasta la cama, ¿sabes? Y creo que hay mucha gente que al revés, que no es como nosotras, que les guste tanto el tema del maquillaje y haga tutoriales y historias. Y sí que va todo el día maquillada y nosotras, ¿no? Yo me voy a comer por ahí y voy sin maquillaje y no me pasa nada tampoco. Entonces digo, es para que lo sepáis, que lo sepáis, que no somos inspiradas de la olla con el maquillaje. La gente que hace mucho maquillaje luego... Luego le gusta ir, yo voy, hay días enteros, o sea, en plan seguidos, que voy sin nada. O sea, es que no... A ver... Muy bien. ¿Has sido una fan redomada? O sea, quiero decir, de estas locas que se ponen a chillar y tiran el sujetador a sus ídolos y cosas así. No, no. Pero he de reconocer, he de reconocer, que fui una vez a un concierto de Ricky Martin y me volví muy loca. Pero loca de, bueno, qué guapo, eso vale. No, loca, bueno, de... Porque no se ha quedado ya, porque yo soy muy pequeña y no me he llegado las piernas, pero sí. Pero si no, sí. Sí, es el momento. Era antes de enterarme que era gay. Entonces, claro, yo tenía ahí mi... ¡Ay, mi Ricky! Sí, es esa sensación. Pero vamos, que no de... Yo creo que todos pasamos un poco por ese momento, así que sí tienes esa admiración. Pero es que el otro día yo estuve en un concierto de Gustavante. Si veis el otro vídeo lo entenderéis, ¿no? Entenderéis por qué. Todo de Gustavante es importante. Y tenía unas detrás de estas... Y yo tenía... O sea, sentía una vergüenza ajena de... De las que mandan cartas de amor. Sí, con una pancarta ahí, con corazones ahí, Gustavante. Y yo, es que va a mirar para acá, ¿sabes? Y no quiero que... ¿Y tú vas a entrar así? ¡No! Sí, sí, sí. Y no, pero... A ver, si fueran de 15 años, tiene su... Pero no, es que no. Es que había gente ahí que dice, pero si tienes 40 años, ¿pero qué haces con eso? O sea, y a mí eso es lo que no. Si tienes 15 años... Sí, bueno, normal. Sí. A ver, ¿quieres ser mamá? Sí. Ay, mira, esa la tiene muy clara. Sí. Pero pronto o no? O sea, me refiero... A mí me gustaría... Joven. A mí me gustaría tener mi primer hijo a los 30. Pues va, ya... Ya lo sé, muy justa, muy justa, pero bueno. Va justa. Me quedan 3 años, a ver. 3 años, pero para que nazca... O sea, te quedan 2. Bueno, vamos a decir, quedarme embarazada a los 30. A los 30, vale. Ese es mi plan. Luego, ¿qué pasa? Que como todo mi vida, pues el plan lo cambian. Entonces, a saber. Pero sí me gustaría ser mamá joven. Sí, dentro de una edad, ¿no? De esto con 40 años. No, 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 no. Que yo no quiero ir a la graduación de mi hijo del colegio y ir a la abuela. Y a la abuela o... Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo 32. Yo he cumplido 32 en junio. Y es verdad que luego cuando los tienes no dices, bueno, pues a lo mejor... Porque yo cuando cumplí 30, pues tampoco... 31, 32. Y yo me esperaría más. Ya no me dejan, pero... Ya no me dejan. Ya no me dejan. Aquí el marido ya dice que ya... Pero es verdad que tú piensas. Cuando tengo a tantos, cuando... Y luego llegas y dices, joder, pues no soy tan mayor, ¿sabes? Me esperaría otro poco más. Y ves que la edad se te echa ahí... Pasa rápido el tiempo. Pues ya he hecho 10 preguntas. La habéis conocido ya un poquito más, ¿eh? Sí. Sí. Pues nada, ahora ya lo que queda... Uy, la batería. Bueno, pero queda, 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 queda. Sí. Pues nada, chicas, este es el final del vídeo. Espero que os haya gustado mucho, que haya sido así un poco más ameno, no tanto los típicos vídeos de... Vamos a arreglarnos juntas, no sé qué y tal. Que al final son súper largos. Sí, además esos son muy complicados de editar. De editar, sí, porque luego quitas, no quitas y tal. Y nada, ya el siguiente vídeo que hagamos juntas tiene que ser Mer en mi casa. ¿En UK? En UK. Así que... Con gofléticos. ¡Vamos a sacar a los gatitos! ¡Vamos a sacar a los gatitos! ¡Mirad! ¡Os decimos adiós con mis gatetes! O sea, meneis si queréis, pero ya. ¡Adiós! 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 No, gracias, que esas tienen las cosas, me muero. ¡Ah! ¿Estas tienen? Sí. Ah, porque algunas he comprado que dicen que no... Solo puedo tomar. Normales, de estas de sal o vinagreta o alguna de esas. El resto todos llevan. Claro, fíjate. Ahí la tosan todo. ¿Estás grabando? Sí. La mía siempre se ve como azul, no se vuelve a... Es lo que te voy a decir, digo, no se ve el verde. ¿Tú cómo haces? O sea, este verde que yo lo tengo que bajar cuando edito porque es más potente que... Es que eso tengo que tocar algo, pero no se... En el balance de blancos a lo mejor. ¿Y cómo se hace eso? Y que no podemos... ¡Ah, mira! WT. ¿Será eso? Ah, mira, mira. ¿Esto qué es? Sí. No sé, tú dale para arriba y para abajo. WT. A ver, T. T. ¡Uy, no, no, no! ¡Ah, eso es el zoom! ¡Vaya mierda! Nada, luego con el editor lo apañaremos ahí. ¡Motor, tal vez! ¡Vaya uses elems, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8.